Muchísimas gracias y me despido con esta canción que voy a dedicarla para todos los hombres y se llama Así son los nombres Son una Son una Eso es Aquí voy a que voy Aquí voy a que voy Aquí voy A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Pero que bonito se siente que aún no le tengo mención Y se te cae con mi papón, se te cae con tu corazón Óyeme, pedazo de hombre Ya oye con tus bromitas Chistocito del pelo Luigi, con cariño No outside No outside Con la razón no lo leo Por el que guarda hubo mal ¿Y qué piensas en la persona? Tú siempre siempre estoy Bando acá, me mata O yo también me arrepentir Enseguro del vino ¿No hay vida entre tíos ¿Qué tal Chico es que el ojudo Databaracit, dukelt, du être Powell, Spanica para decirte que yo lo diré ¿Qué te va? Así son los hombres S contemporary Así son los hombres S contemporary Pero no te contratan La sensación es que aún no me sienten Te sientes la boca y te pongo Te sientes la boca y te pongo En el corazón Mucho felicidad Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso Un beso, beso Un beso, beso Muchísimas gracias Gracias por ver este año Y hasta la tarde, beso, un beso